Amigos de AZGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en NVA2K19, seguimos con esta serie que la verdad que estoy muy contento por el apoyo que le están dando. La verdad que me pongo pesado diciendo esto siempre al principio, pero bueno, lo tengo que decir porque se los tengo que agradecer. Si te gusta esta serie no te olvides de dejar un buen like, si, abajo la manito para arriba que ayuda mucho para que estos gameplays sean recomendados y llegue a más gente, así que se los agradecería. Y hoy chicos lo que vamos a estar haciendo es jugar, tratar de meter 3 partidos en el día de hoy. Quiero aclarar algo antes de entrada, ya lo hice en el gameplay anterior, lo vuelvo a hacer ahora, este gameplay lo estoy grabando antes de que se ha subido el anterior, entonces yo no puedo leer sus comentarios. Ustedes eran Gonzalo, entonces para qué grabar si no lo lees, no se preocupen, les pido disculpas primero que nada y segundo, les vuelvo a decir lo que les dije en el gameplay anterior, es que si yo no estoy grabando esto ahora se quedan sin gameplay. Entonces, hay dos opciones, o se quedan sin gameplays o grabo y no puedo leer lo que me dejaron en el gameplay anterior, pero yo para el que viene ya leo lo anterior, y me pongo al día. Así que no se preocupen por ese motivo, así que chicos, eso lo quiero aclarar de entrada. Si me dejaron seguramente me habrán dejado consejos del tema de mi barrio y demás, que ya lo voy a estar leyendo. Y del gameplay que se subió anteriormente a ese, se acaba de subir hace media hora, así que leí algunos comentarios, y uno de los comentarios que leí era que cuando haga el pick and roll, pase más pegado a mi jugador. Que pase más pegado al que me está siguiendo la cortina, para así tener más espacio. Lo voy a intentar, no sé si me va a salir, pero lo voy a intentar. Y hoy jugamos en este primer partido frente a Sacramento, así que vamos de entrada a ver qué es lo que sale chicos. Seguramente desde el banco, y metiendo un par de minutos luego. Bueno, y otra cosa que me habían dicho hace mucho ya, que me fijé en la Play Store que están gratis los comentarios en español. Ni me fijé, no me acordé, me voy a fijar si me acuerdo, porque estaría bueno. Bueno, estamos por uno arriba, 12, lo que robó LeBron. Estoy solo, pero tiré tarde. Sí, 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 fallé yo, fallé yo. Tengo que volver, tengo que volver con la marca. Tengo que volver con la marca. Atento, muy buena, terrible lo que acaba de hacer este muchacho. Terrible lo que acaba de hacer este muchacho, pasa al frente de Sacramento. No fue mala la marca, pero la sacó de la galera este muchacho. La sacó de la galera. Bueno, 14-12 abajo, en este comienzo. 14-12 abajo, a ver si puedo probar lo del pick and roll. Ah, ok, y tenemos cosas... No, otra vez de media distancia. No, 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 tengo que tirar de 3. Tengo que tirar de 3. O de 3 o de cerca, porque de media distancia no tengo la habilidad alta todavía. Y embocar encima. 16-12, en este comienzo. 19... 1-19, ahora 1-15 de tiempo. Vení Lebron. Toma Lebron. No, es la que se agarra Lebron. Dame la de vuelta. Perfecto, ah. Toma Lebron. A ver qué inventás. James Dishes to Ingram. Bien. Buen movimiento de balón, muchachos. Buen movimiento de balón. Y lo que vamos a estar haciendo en este gameplay, seguramente va a ser mejorar habilidad. No voy a comprarme cosas en mi barrio todavía. Igual no me la voy a gastar toda en habilidad. Pero algo vamos a canjear, ¿sí? Para poder aumentar la media de nuestro personaje. Eso seguro. Toma Kuzma. ¿Podés embocar y dar una asistencia? Sí. Bueno, primera asistencia y la primera intervención del partido. Estamos en sí. Estamos haciendo un buen partido. Lo que pasa es que en cuanto a números estamos bajo, pero estamos haciendo un partido correcto en defensa. Y eso es lo que nos está haciendo que estemos bien en puntuación. Y primera asistencia que marcamos, chicos, para Kuzma. Estando 37 a 26. ¿Puede ser a 27? Sí, a 27 por 10 abajo. Ya en el segundo cuarto. La verdad que seguramente habré salteado bastantes minutos. Ustedes habrán visto poco. No sé cuánto van a ver. Porque hubo poco para ver, sinceramente. Estaba solo, pero no me dieron ni bolilla. Dale, Harris. Buen movimiento. Toma, Kuzma. ¿Estás solo? ¿Podés tirar? Bien, Kuzma. Nueva asistencia. Nueva asistencia, muchachos. Buena relación ahí con nuestro Kuzma querido. 53 a 41. Seguimos con la misma diferencia. Me toca entrar para el último minuto 53 de este tercer cuarto. Sí, la diferencia es muy larga. Va a ser muy complicado poder remontar esto. Pero bueno, yo ya tengo dos asistencias. Me faltaría anotar un poquito más. Va, un poquito más. Me faltaría por lo menos anotar. Que no anotamos en este partido. Que tampoco me interesa. O sea, a mí lo que me interesa es jugar para el equipo. Si anoto o no anoto, me da lo mismo. Lo que más me importa es la valoración que tenemos arriba. Que estamos en C+, que es una muy buena valoración de momento. Voy a tratar de encarar. Difícil el dribbling. Tengo que tirar desde atrás. ¡Sí! ¿Vale o no? ¡Vale, vale, 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 chicos! Vale sobre la bocina. Sobre la chicharra vale el doble. Toma para afuera. No, para afuera, para afuera. Toma. ¿Puedes tirar? Rondo. ¡Jo! Rondo, querido. Rondo, querido. Bueno. Final, muchachos. Del tercer cuarto. Solamente resta uno. A ver si podemos terminar en C+, en valoración. Que me interesaría mucho porque nos da más monedas. Y eso es totalmente importante. Salimos de contra. Toma, Lebron. Estás para la pintura. Lebron adentro. Bien, asistencia. C+, C+, y tercera asistencia. Importante. Importante la asistencia que acabamos de realizar para seguir sumando en nuestra cuenta. Tenemos esta, muchachos. Muy bien, Kuzma, adentro. Nos ponemos a 10. Nos ponemos a 10, chicos. Nos ponemos a 10, pero creo, creo, creo que me va a tocar salir, eh. Me parece que me van a sacar, eh, pero bueno, terminar en una puntuación de C+, creo que es muy bueno. Eh, sí, me toca salir y me toca ingresar para los últimos 6 segundos. Y estamos abajo por 9, o sea, imposible. Últimos 6 segundos. Toma ahí, muevan la pelota. Igual no tenía sentido. No quería tirar para no bajar de puntuación, porque estábamos bien. Así que, chicos, vamos al siguiente partido. Si llega a haber algún tipo de cinemática, no se preocupen, que obviamente voy a estar. Nuevo partido, chicos, de local. De local frente a los Houts, frente a Atlanta. A ver si podemos ganar este partido, si podemos hacernos fuertes de local. Eh, frente a esta Atlanta, que no es favorito, ni nada por el estilo, pero todos los partidos son complicados, porque tampoco nosotros somos favoritos. Así que, algo que tengo que decir, que me encanta la camiseta de Atlanta de esta temporada, de la temporada pasada. Me encantó, muy buena, muy buena. Bueno, chicos, me toca ingresar y estar, ¿cuánto? 10 iguales. Uf, muy parejo. Muy parejo para jugar 2 minutos y medio. Buen pase. Es buena, pero no pasó la naranja. Falló Kuzma. Tomás Harris. Tiro de 3. No, estaba de 2. Vale igual. Vale igual como doble. Vale igual como doble, chicos. Vale igual como doble. Eso es importante. 12 iguales. Arrancamos anotando y eso está bueno. Y eso está muy bueno. Pero falta una eternidad. Pero arrancar así es una buena señal. Tomá, Kuzma. Dámela de vuelta. Tranquilos. Necesito un pick and roll. Vení, Kuzma. Tomá, Kuzma. Muy buena. Esta es la que me gusta hacer. Juntar dos jugadores y asistir a Kuzma. La he hecho con LeBron también. Ahora la hacemos con Kuzma. Me encanta este comienzo, chicos. Me encanta este comienzo. Sinceramente les digo. Últimos dos segundos. Tengo que tirar sí o sí. ¡Upa! Casi, casi. Pero final del primer cuarto, entonces. Vamos a ver si podemos realizar un poquito mejor. En el segundo... Aunque fue un buen cuarto. Pero la ensucié un poquito. Quizás hay una pérdida que tuve. 27, 22 abajo. Abajo. Perdón. Ah, qué lástima. Bueno. Pase que provoca falta. Estamos en C. Estamos en C en valoración. Me gustaría terminar siempre en C más para arriba. Un B menos sería ideal, pero bueno. De momento estamos en C. A ver si podemos terminar en un C más. Pero complicado el partido, ¿eh? Complicado el partido. Quedan solamente dos minutos para que termine ya la primera parte. Y... Y está difícil. Está difícil. Últimos segundos. Por 10 estamos perdiendo, muchachos. Toma Lebron. A ver si la podés terminar. A ver si la podés terminar, Lebron. Bien. Asistencia. Estamos en C menos, chicos. Había restado un poquito. Pero empezamos a sumar otra vez. Tira. Y... Afuera. 41 a 33. Por 8. La diferencia. Vamos a ver si en el último cuarto podemos arrimarnos. Pero estaríamos perdiendo nuevamente, ¿eh? Estaríamos perdiendo otro partido consecutivo. Para la confianza, eso la baja bastante. Hacemos un pick. Toma. Dame asistencia, por favor. Bien. Asistencia. Y volcada de Kuzma. Muy buen pase que acabamos de meter acá. Impecable pase que acabamos de meter. Que suma. Todo suma, muchachos. Para decorar un poquito más nuestros números finales con 3 asistencias. Lo bueno es que estamos metiendo siempre de 3 asistencias para arriba. Y eso es importante. Lo malo es que, bueno, como equipo estamos perdiendo. Pero yo individualmente estoy conforme con las actuaciones que estoy haciendo. Podríamos haber terminado en un C igual. C menos, una lástima. Con una asistencia más terminábamos en C. Pero bueno. Último partido. Vamos a jugar uno más, chicos. A ver... ¿Qué podemos hacer? Se viene Portland. Chicos. Estoy mejorando un poquito las habilidades. Me quedan 1500 puntos. Utilicé dos para pases. Para estar mejor en pases. Para el tema de las asistencias y demás. Y creo que de momento lo voy a dejar ahí. No voy a... Oh... Podríamos mejorar. Podríamos mejorar, chicos. Media distancia. ¿Cuánto me sale? 1450. El tema que después... No tengo tantas monedas. Pero lo vamos a mejorar. ¿Y cuánto me gasta lo de bandejas? Ah, 700. Vamos a mejorar uno más en bandejas. ¿Sí? Me va a quedar 700 monedas. Que las voy a guardar. Para el partido que se viene. Que es lo que vamos a sacar. Y tener algunas moneditas para comenzar en el siguiente gameplay. En el modo Mi Barrio. Y ver si podemos comprar algo. Aunque sea. Muchachos. Se viene el nuevo partido. El último. Ahí estamos nosotros. Peca letando un poquito. Vamos a jugar frente a Portland. Equipo que me ha costado mucho. Más que nada por Lillard. Por Lillard y por... Por Damian Lillard y por... McCollum. Que son unas bestias. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos realizar en este partido, muchachos. Me va a tocar... Ingresar... Cuando falten dos minutos y pico. Como calculo que casi siempre. Y ver cómo estamos en el resultado. Casi siempre que me toca ingresar... Casi siempre que ingreso... Estamos iguales o por debajo. Muy difícil. Bueno. Arriba por tres. Arriba por tres. A marcar en esta. Y ver cómo podemos comenzar en nuestro... En cuanto a nosotros. En nivel individual. Y aportar para el equipo, ¿no? Que siempre es lo más importante. A ver. A defender esta. Robamos la pelota, muchachos. Un robo de pelota para el comienzo. Me viene... Me viene genial. Necesito pick. Necesito pick. Me la recontrajué. Menos mal que toqué para atrás. Porque si no la perdía. Toma Chandler. No. Acá viene a chocar. Y vas a tener que tirar, querido. Bueno, adentro. Adentro. 19-13. C más en la valoración para arrancar. Pero esto recién comienza. Podemos... Un error defensivo y nos baja una locura. Así que... Tranquilos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Toma, querido Ingram. Voy a pasar por atrás. Y triple. Ah, me pasé de largo. Triple igual. Bien. Bien, bien, bien. Triple, chicos. 22-15. Lindo triple que anotamos. El primero de este gameplay, chicos. El primero de este gameplay se hizo desear. Pero ya de a poquito nos empezamos a acostumbrar a anotar. Aunque... No, acá marqué muy mal. Acá marqué muy mal. Nos empezamos a... ¡Ah! Nos empezamos a acostumbrar a... Por lo menos a marcar un triple por... Por gameplay. Eso está... Está bueno. Lo hice mal. Me moví mal yo. Para el pick and roll acá. Dámela. Podemos tirar. Y adentro. Cinco puntos. Todavía no tenemos asistencia. Raro. Raro, raro no tener asistencia todavía. Pero alguna ya vamos a encontrar, ¿eh? Alguna asistencia ya vamos a encontrar. Eso no lo dudemos. Y si no se encuentran, bueno. Lo haremos por puntos. Hoy estamos en cinco puntos ya. Eso es bastante... Bastante positivo. Bueno, acá marcamos muy mal, mis compañeros. 24-17. Haceme cortina, querido LeBron. Trato de driblear. Difícil de pasar. Difícil de pasar. Resistencia muy agotada. Resistencia muy agotada. ¡LeBron! ¡LeBron James! ¿Qué hacía yo ahí abajo? No sé. Quería aparecer en la volcada de LeBron. Terrible, LeBron James. Animal. Atención que salimos de contra. Tomá, querido Magui. Tranquilo, Magui. Fui... No fui inteligente en este ataque, ¿eh? Tomá, Magui. Es buenísimo el pase. Es buenísimo el pase que acabo de meter, chicos. Primera asistencia. Yo les dije que iba a llegar. Yo les dije que iba a llegar la asistencia. Y llegó. Gran pase que le metemos a Magui. De una gran diferencia que le estamos sacando a Portland de momento. Perfecto. Pero no. Tiramos de tres. ¡Ay, qué lástima! Ganamos el rebote. Ganamos el rebote. Tira Harris. Y adentro. Hoy no sale todo, chicos. Hoy sale todo. Hoy sale todo de momento. 55-30 arriba. Toma, Kuzma. A ver si me das asistencia. Bien, adentro. Asistencia que hacemos para Kuzma. Habíamos bajado bastante. Estamos en C-menos, chicos. Un par de errores que cometí. Que no debo cometer. Que me hizo bajar... Que me hizo bajar una locura. Pero vamos a marcar a Lillard agresivamente. Vamos a marcar a Lillard agresivamente. Pero Lillard... Ya sabemos que puede pasarnos... Como si nada. Pensé que iba a tirar. Me comí la mague. Qué lástima. Últimos segundos. Se nos va el cuarto. Hay que tirar de tres. ¡Y adentro! Tremendo triple que acabamos de meter, chicos. Nos viene genial ese triple. Nos animamos a sacudir. Y embocamos. 60 a 38. Final del tercer cuarto. Muy buen triple que acabamos de convertir. 43 segundos finales, chicos. Estoy en D más. Estoy arriesgando mucho con los pases. Estoy arriesgando mucho con los pases para buscar asistencias. Que no lo debo hacer. Tiramos de tres. ¡Y adentro! ¡Y adentro de tres, chicos! 11 puntos. Bueno, ¿ven lo que les digo? Que muchas veces no es importante la cantidad de puntos. Porque tengo... Es el partido con más puntos que hice del gameplay. Pero estoy en D más. Es la valoración menos... Más baja. Ese es el problema. Estoy marcando mal. Me la juego. ¡Dámela! No, muy marcado. ¡Uy! Casi en Boca igual. En D más terminamos. No me gusta. No me gustó, chicos. Tengan 11 y 17 puntos. Sí. Hice tres triples. Sí, perfecto. Pero no, no. No, no, no. D más no, chicos. No me puedo permitir eso. Tengo que estar más concentrado en defensa. Es el gran problema que tuve en este partido en específico. Fueron mejores los otros que hice menos puntos que este. Pero bueno, se ganó. 81-58. Una gran diferencia. Vamos al menú, chicos. A ver cuántas monedas tenemos para... Canjear la habilidad. O ver si ya en el gameplay que viene... Que vamos a hacer mi barrio. Modo mi barrio. O sea, y un partido. Vamos a ver si... Podemos... Comprarnos algo. Bueno, chicos. Ya me encuentro en el menú. Este... Y nada. En el gameplay que viene vamos a estar haciendo un poco mi barrio. Se viene Cleveland como rival. Lindo rival. Este... Y tenemos... De monedas... 1685. Quizás las voy a guardar. Y las voy a gastar. En el gameplay que viene. Para comprarnos algo. No sé si unas zapas. Ir a la... Al foot... ¿Cómo que se llamaba? Foot... Bueno, no me acuerdo. Como se llamaba bien el lugar. Pero ir ahí y comprarnos zapatillas. Un par de zapas para mejorar un poco. O alguna otra cosa. ¿Sí? Lo que sí que me parece que están 2000 las zapatillas. Así que no me voy a alcanzar. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si hacemos algo de compra en el que viene. O puedo seguir canjeando habilidad. Seguir teniendo más media. Buscando más media. Y comprar más adelante. Porque para comprar tampoco tenemos apuro. Pero bueno. Chicos. Acá voy a dejar el gameplay. Muchísimas gracias siempre a todos los que apoyan. Y nada. Mañana FIFA. Y pasado mañana NBA otra vez. Si todos salen bien chicos. Adiós. Adiós. Respiraciones. Adiós. Teniendo los revelaciones. Adiós. Dos. Gracias.